Estos chavos, bueno, este señor es un gran seguidor de Querétaro, trajo a toda su familia, se perdieron, pero llegaron a Chilicuautla y me están diciendo muchas cosas fuera de la cámara, que este señor, a ver señora venga para que diga No es cierto, es de cierto Dice, cuando lo vea, le voy a entregar todo mi amor No, no di que eso ¿Qué quiere que le ponga aquí? Bueno, con cariño Con cariño Con cariño para Martín Para Martín Hasta su familia se apena que le va a la América Dice, nos venimos a dar cuenta que nuestro papá es Voy a ponerle con cariño, fíjense El famoso panadero del mercado de abastos de Querétaro Con cariño para Martín Y ahorita lo voy a subir al Face Para Martín Y le voy a poner algo La verdad, este, yo también le voy a la América Yo también, este, pateo por la zurda También está con las dos rayas Bueno, las mujeres sí pueden irle a la América Pero un hombre no Bueno, ya nos vamos a ir de aquí Ya vamos a recoger el changarro Porque va a llover Vamos a acampar Mañana estaremos un ratito más aquí Y después nos iremos otra vez para La cajera Nos fue muy bien Rematamos la mercancía Desde 100 pesitos Y casi se vendió todo La verdad que estoy muy agradecido Ahora sacaremos nuevos productos Para la sierra Como la que trae Fer Fueras de ese estilo Que hizo así Pero el señor lo quiere El que le va a la América El americanista Sí Ok No, muchas gracias No, por nada Muy agradecido Entonces mañana Nos vamos hacia Chilangolandia Y haremos nuevos productos Y muy agradecido Que nos quedamos Para ver ahora Los papalotes De LED Y el espectáculo nocturno De Los Globos de Cantoya Muchas gracias